¡Suscríbete al canal! 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 Te digo que la vida militar no es cosa fácil. Es como una realidad completamente distinta. Es una realidad en la que todo es absurdo. Las órdenes son absurdas. Los lugares son absurdos. Las personas son absurdas. Hasta esta carta es absurda. Lo raro es que todo tiene una brillante lógica oculta. De verdad no me arrepiento de haber venido. No quiero darte una falsa impresión de lo que está pasando en mi vida. Necesito empezar a vivir mi vida sin depender de nadie. Y a pesar de la dureza de este lugar, sé que es un buen comienzo. Este tipo de vida te abre los ojos para observar cosas que antes no veías. Aprecio lo que este lugar está haciendo para mí, así como aprecio los dos años que estuve en el colegio en Costa Rica. Bueno hermano, saludame a toda la gente y decile a Daniel que conteste la carta que le mandé. Casi se me olvida. Te mando una foto en uno de mis uniformes militares. Ahora uso un uniforme militar de guerra. Tengo casco, municiones y un rifle M16 que sé disparar muy bien. Saludame a toda tu familia. Te quiere tu amigo, Camilo. Soy Camilo Mejía Castillo. El nombre de mi padre es Carlos Mejía, el de mi madre Maritza Castillo. Tengo una hija de seis años que se llama Samantha Mejía. Y este Burger King es el primer lugar en el que trabajé por un año al llegar a la ciudad de Miami. Bueno, en Costa Rica yo estábamos metidos en teatro. Yo escribía cuentos, escribía poesía, empecé a escribir una novela a los 16, 17 años. Y a los 19 años estoy metiéndome al ejército. Mi mamá me dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo? O sea, no tienes la más mínima idea del error que estás cometiendo. Pero si sos la personalidad más distante de la personalidad de un soldado. Recuerdo un paseo a la montaña que hicimos a unas cataratas y que parábamos en un bosque, era como de exploración. Estábamos sentados hablando de paja ahí, buscando hongos alucinógenos. Y nos encontramos, por cierto, y pasó que un montón de ovejas pasaron. Un rebaño de ovejas, que es una cosa muy rara aquí en Costa Rica. Y después llegamos a la catarata con el agua más fría que habíamos sentido jamás. Y nos bañamos ahí adentro y era como un bautizo eso. Y ni acuerdo tan claro de Camilo en el chorro de la catarata, pegando un grito tan fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos a Telenoticias. Y desde ese momento perdimos el contacto con Camilo, hasta que lo volvimos a ver en la pantalla de la televisión. Cuando llamaba en octubre para un segundo tour en Irak, Mejía, que mantiene dual citizenship en Costa Rica y Nicaragua, decidió que no iba a regresar. El primer soldado de Estados Unidos a claimar conciencia objetiva. No entiendo lo que va a pasar, pero lo que va a pasar, si tratan de decir que yo soy un crimen y me da muchos años en la cárcel, al menos que me da la decisión, y que Dios me ha perdido en la cárcel, ya que Dios me ha perdido en la cárcel. Off of the military installation. Move it back. Move it back. Move it back. Move it back, sir. You know, he tried to make it a national media event. I mean, you know, he tried to make it a big deal. I mean, he wanted to take on the Army, and, you know, and when you do that, that's the wrong thing to do, because the Army's a big, bad, powerful thing. And he wanted to take me on, and I didn't like that either, so, you know, we struck back best what we could. If you desert during the time of war that we were in, that's punishment by death. That's plain, that's in black and white in writing. That's the most severe punishment you can get, obviously. I would not wish that on him, for doing what he did. But I can't think of a much worse crime than what he did. Danie, ¿Habrá matado a alguien, Camilo? Será culpable de haber matado a alguien. ¿Vos crees que te hubiera podido pasar a vos? Yo no firmaría un contrato voluntariamente con el ejército. ¿Vos crees que te hubiera podido pasar a vos? ¿Y si te entrenan para callar la voz de la conciencia? Claro. Camilo no pudo ser un buen soldado. El sargento, Camilo. El Frente Sandinista, después de 15 años de arduas experiencias, guerrilleras en la montaña y en las ciudades logra a partir de 1977 llevar al pueblo hacia una ofensiva nacional contra la dictadura que ha significado la crisis definitiva del sistema somocista. En los años en que yo estuve viviendo en Costa Rica cuando Camilo era chiquito, yo trabajé con la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Humberto Ortega, Daniel Ortega y todos ellos. En Costa Rica rentábamos casas muy elegantes y nos hacíamos pasar por gente con mucha plata y en realidad contratábamos unas mansiones increíbles y ahí, como yo soy costarricense con mi cédula, pues rentaba lo que me daba la gana y teníamos escuelas de entrenamiento militar para la gente. Una revolución triunfante, o sea, es lo que significa haber vivido una clandestinidad, haber trabajado tan fuertemente con la guerrilla, haber soñado y resulta que un día tenemos una revolución que es el producto, todo el esfuerzo de un pueblo, de nosotros y de un pueblo. Esa era la situación que nosotros vivíamos en Nicaragua. Se crearon hospitales, se hizo una reforma agraria increíble, se hizo una alfabetización y era realmente la voluntad verdadera de un gobierno de desarrollar un pueblo, de sacarlo de años de miseria y de analfabetismo. Y sin embargo, por efecto de la guerra, nosotros no pudimos concluir con ese sueño. Una guerra te destruye todo. No importa la voluntad que tenga un gobierno o un pueblo, o sea, una guerra destruye todo, destruye el alma también. No nos permitieron ser. En Nicaragua, cuando era niño, participé muy poco del sandinismo porque mi mamá y mi papá estaban muy involucrados. Pero yo era, no sé, un muchachito bien privilegiado y no me ocupaba mucho de la política. Me acuerdo que mi papá daba conciertos y nos íbamos a las plazas de la revolución en Nicaragua y había, no sé, 300, 400 mil personas oyendo a mi papá y cantando las canciones de él. Para mí eso era algo muy normal. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi creer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua! Cuando Camilo me dice a mí que va a alistarse, yo sé que no es producto de una cuestión improvisada, sino absolutamente racional. Pero, entonces, con todo el respeto que tengo para mi hijo, que es un adulto, nada más que vive con su madre, yo simplemente le pregunto, pero Camilo, ¿qué te motiva? Entonces me dice, papá, yo no quiero ser cargas de ustedes. Yo ya tengo tantos años, ya ustedes lucharon por mí, por nosotros, y yo creo que este es un riesgo que yo quiero asumir, con todas sus consecuencias. Y además de eso me dijo que le daba miedo que me metí al ejército porque me podían matar, pero su reacción fue una reacción más bien de padre, no una reacción de una persona que viene de una posición política a juzgar una decisión que toma su hijo, sino una reacción muy humana, no una reacción muy personal. Yo no lo veo por puro espíritu castrense metido en eso. Hombre, eso tiene sentido, digamos, de acuerdo a nuestra mentalidad, en un proceso revolucionario, en determinado contexto, donde te ves obligado como pueblo a participar en una guerra. Pero ahí, sabiendo que los Estados Unidos son gendarmes y vasallajes de los países débiles, absurdos, absolutamente absurdos. Los hijos de sanguino, ni sedenten, ni sedenten. Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Y mi papá incluso, cuando escribió el himno del Frente Sandinista, dijo, luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Pero realmente el sentimiento no era de rechazo ni de odio hacia el norteamericano, sino hacia las políticas del gobierno. Y yo creo que ahí se marcaba una diferencia que el pueblo de Nicaragua entendía, porque yo, por lo menos personalmente, nunca tuve un odio en contra de nadie de este país, en contra de nadie de los Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos aproximadamente hace tres meses. Y estoy por acá uniéndome a un montón de latinos, jóvenes latinos, nicaragüenses, costarricenses de varias nacionalidades, que están adecuándose a vivir, o aprendiendo a vivir, o vinieron por alguna razón acá a Estados Unidos. Cuando llegué aquí de Nicaragua en el año 2004, en diciembre, me vine con mi mamá y mi hermano, y mi papá está en Nicaragua. Y a mí me parecía que era algo, no sé, más divertido, más bonito, como se ve en las películas. No, uno siempre piensa que la vida en los Estados Unidos es igual que la vida que se ve en las películas de Hollywood, pero la realidad es muy diferente. Acá es como más rápida la vida, más trabajo, 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 y eso es todo. Trabajar para pagar, como dicen nomás. Yo estoy en el colegio en un programa que es pagado por la militar. Y sí, te quieren reclutar y te dicen que te pagan, te dan como un bono de cinco mil dólares cuando te enlistas, y cuando terminas tu servicio salís como con setenta y cinco mil, ochenta y cinco mil dólares para tu universidad. Pero claro, si quedas vivo. Un joven no tendría por qué tener que firmar un contrato militar de ocho años para poder ir a la universidad, para poder tener que comer, para poder tener un seguro de salud, para poder ir donde un dentista, para que si se casa o tiene un hijo, pues, no tenga que pagar miles de dólares en el hospital, ¿no? Aquí las universidades son caras, y no recibís tanto, o sea, los hispanos, los que no son ciudadanos, no reciben tantas ayudas financieras como un ciudadano americano recibe. Entonces, muchos hispanos toman como la guerra, perdón, la militar como una buena opción. Yo la tomaría. Yo la tomaría. Porque, bueno, yo soy también nicaragüense, y estuve en el ejército por mucho tiempo. Bueno, todavía estoy en el ejército, realmente, no me he salido, aunque ya no tengo que ir a entrenar. Pero estuve mucho tiempo en el ejército y estuve en la guerra de Irak, también. Pues yo también necesitaba, ¿no?, sentirme parte de algo más grande que yo mismo, ¿no? Yo necesitaba tener un grupo de amigos, sentirme parte de una sociedad, sentirme parte de una comunidad. O sea, el hecho es que en ese momento yo no siento que hay un pedazo de tierra en el mundo al que yo pertenezco. No existe. No hay un lugar en el que yo pueda decir, esto es lo mío, esto soy yo, aquí pertenezco, soy de esta sociedad. O sea, no me sentía parte de nada, y eso me, 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 y eso tuvo mucho que ver con que yo me haya metido al ejército. Porque el ejército te promete ese sentido de pertenencia. Sé que no te gusta comer hamburguesas, ni tomar Coca-Cola. La cosa es que, aunque no tengas el hábito de comer estas cosas, cuando te prohíben hacerlo, entras en una especie de conflicto existencial. Tomarte una Coca-Cola representa libertad, ¿entendés? Mañana voy a ser libre por un rato, me voy a emborrachar de Coca-Cola, y me voy a comer tres hamburguesas. Este lugar es como una cárcel. Cuando lustramos nuestras botas, te cuento que nos exigen que limpiemos hasta las suelas. La lógica está en que cumplas tus órdenes, sin importar cuán estúpidas sean, para ver hasta qué punto obedecés sin cuestionar a tus superiores. TIENEń UNIQUE le pusieron lo que se llama un stop loss, que eso significa que tu contrato es extendido aunque sea en contra de tu voluntad, sin tu consentimiento. Entonces me dijeron, te ibas a salir en mayo, ahora te vas a salir en el año 2031. En el año 2031, o sea, del año 2003 al año 2031. Y me dijeron, te vamos a activar por un mínimo de dos años. No solamente te estás metiendo a un contrato de ocho años, sino que ese contrato de ocho años, en cualquier momento, sin tu consentimiento, ellos lo pueden extender 20, 30 años sin tu consentimiento y mandarte a una guerra y seguirte activando por periodos de dos años hasta que ya ellos no te necesiten. ¿Sabes que el símbolo más importante que tienen los norteamericanos, esa águila que tienen, ¿no? Que forma parte de los símbolos, patrio, ¿verdad? Yo la miraba con un odio, sentía como que esas garras habían cogido así a mi hijo, lo levantaron en el aire y se lo llevó secuestrado, ¿no? Esa ave de rapiña, acogió a mi hijo, se lo llevó y lo puso en esa guerra. Así lo sentía yo, un secuestro del águila. Yo me sentía con una cierta obligación de hacer lo que me dijeran porque había firmado un contrato militar y eso tiene un peso muy fuerte en la mente de una persona, en la mentalidad de una persona. Cuando te dicen que tienes que hacer algo, no lo cuestionas y esto es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Y la otra cosa era que me daba muchísimo miedo. Tenía miedo de decir que a mí me parecía que no debería de haber una invasión, de que no debería de haber una ocupación, porque no se había justificado una acción armada. No quería ser percibido como una persona cobarde, no quería ser percibido como una persona traidora, como un jefe de escuadra miedoso, acobardado. Muchos soldados tienen más miedo a lo que el ejército les puede hacer que a lo que les puede hacer la guerra. Y por eso, aunque estén en contra de la guerra, por miedo a lo que les pueda pasar por rehusarse a participar en la guerra, van a la guerra y van al combate y prefieren jugársela en el combate que jugársela con las autoridades del ejército. Y eso es una realidad. Yo quisiera saber de que tú como persona, ser humano, ¿qué fue lo que más te tocó, lo que más te dolió que hayas hecho allá? Bueno, haberle disparado a un ser humano por primera vez fue algo muy duro para mí. Y esta fue una persona que tiró una granada, o sea, no fue una persona 100% inocente dentro del contexto de la guerra, porque se nos había dado la orden explícita de dispararle a cualquier persona que tirara una granada. Cuando estás entrenando, te enseñan a dispararle a blancos que están entre 50 y 300 metros de distancia y te dicen que tenés, no sé, dos, tres segundos para dispararle. Entonces eso se convierte en algo automático, ¿no? Pero todo el tiempo le estás disparando una silueta de plástico. Pero el momento en que le disparas tu arma a un ser humano y ves que ese ser humano cae y que en un instante está vivo y en el otro instante está muerto, eso te cambia de una manera muy profunda, ¿no? Eso te destruye, en cierto modo, ¿no? Una parte de vos se muere con esa persona, por muy enemigo que haya sido. Y nos atacaron de una forma muy predecible. Un muchacho perdió una pierna, otro perdió casi la mitad de una mano, otro quedó trastornado mentalmente. Un civil fue decapitado en frente de su hijo. Fue una noche horrible, perdimos un vehículo. Y todo el mundo sabía que algo así iba a pasar. Hasta estábamos asustados o sorprendidos de que no hubiera ocurrido antes por la forma en la que habíamos estado llevando a cabo las misiones. Y al llegar a la base esa noche, después de haber tomado todas esas pérdidas, el comandante de batallón dijo que lo íbamos a volver a hacer exactamente de la misma forma el día siguiente para demostrarle al enemigo que no teníamos miedo. Lo cual era la orden más irresponsable, estúpida, cruel, egoísta y ambiciosa que había oído en mi vida. Le dije a mi jefe de pelotón que yo no iba a participar en esa misión, que a mí me parecía que el jefe de batallón estaba exponiéndonos innecesariamente para ganar medallas y para avanzar su carrera militar como oficial y que mi vida no era desechable, que yo no tenía por qué morir ni matar a nadie para asegurar la promoción de un teniente coronel ni de ningún oficial y que yo no iba a participar en esa misión y que además de eso iba a pedir una investigación. Para mí el sentir miedo es, no sé, verse a sí mismo incapaz de hacer lo que uno cree que es lo correcto, sentirte incapaz de hacer lo que tu conciencia te dicta, saber en una situación que es lo correcto y que es lo incorrecto y sin embargo no poder hacer lo que tu corazón te dice que es lo correcto, sentir que tu destino y que tus acciones y que tus decisiones le pertenecen a otra persona y sentirte incapaz de sublevarte a eso. Para mí eso fue el miedo en Irak y al volver. Cuando a mí se me terminaron las dos semanas de vacaciones de permiso del ejército y que yo tenía que volver a Irak, era el 16 de octubre, el cumpleaños de mi mamá. Había en ese momento mucha, como que un remolino de emociones y de dudas y no era el momento apropiado para tomar ningún tipo de decisión. Simple y sencillamente me fui a dormir, me quedé dormido y me dije a mí mismo que iba a volver a Irak al día siguiente y luego al día siguiente igual. No dije, ok, no vuelvo a Irak, no dije eso, sino que simple y sencillamente no volví. No tenía el valor para decir no vuelvo, hoy he decidido que no voy a volver, no tenía el valor, simple y sencillamente no volví. Sentí que Camilo estaba haciendo lo correcto, tenía miedo, mucho miedo. Era mi cumpleaños, el 16 de octubre cumplo año yo y Camilo me dijo, mamá perdóname, que quiera ese cumpleaños que estoy dando. Le dije, mi amor, me estás dando el regalo de cumpleaños más hermoso que he recibido en mi vida. No regresar a esa guerra es un gran regalo. Yo sé que vienen momentos difíciles, pero vos tenés una familia, me tenés a mí y de esto vamos a salir adelante. Así que nos fuimos en un carro rentado a nombre de otra persona porque no sabíamos exactamente qué podía pasar. No había para nosotros una referencia anterior de alguien que no había regresado a la guerra, así que no sabíamos qué se debía hacer, cómo se debía hacer. Así que nosotros hicimos como si ya teníamos encima a la CIA, al FBI, al Pentaho, ¿no? Camilo arrived having been underground for some time. Y él estaba buscando, no necesariamente para un sanctorio, él estaba buscando, como lo que yo puedo decir, para un apoyo. Y cuando se trata de la paz, eso significaba que podía estar aquí y que podía estar aquí y que podía ser apoyado y nurturado aquí, y en turn, nosotras. Él no entendía, quizás, quizás, cómo completamente comprometido lo que era para un ideal, hasta que llegue a un lugar que celebró ese ideal de la vida de la vida. Él walked the walls y le leí los quotes de los pacifistas de la historia y realized que es la tradición de la que él opera. Este es el busto de Oscar Romero, archbishop de El Salvador. Él fue asesinado mientras estaba celebrando el mass. Y él era un muy gentil persona. Él era un persona que leía libros. Él no quería ser involucrado en el conflicto en El Salvador. Pero, finalmente, él no podía ser involucrado. Él tenía que ser involucrado. Y él sentía que Dios había dicho, «¡You need to speak out! You need to speak for the people!» Y, entonces, él empezó a hablar desde el pulpit, y a hablar y a decir, «¡Stop the war! Stop what's happening! You can't kill your brothers and sisters!» Y, creo que Camilo sentía que tenía una conexión con Ramiro, que tenía que hablar y que tenía la coragem que Ramiro nos enseñó. Mi transformación de soldado de infantería y de combate a objetor de conciencia, yo creo que tiene que ver con un miedo, pero no tanto con un miedo de matar o con un miedo de que te maten, sino con un miedo de matarse a uno mismo. Porque cuando uno hace cosas que van en contra de su conciencia, uno se pone en una posición en la que le va a ser muy difícil vivir consigo mismo luego. y yo tenía un pavor, ¿no?, de que eso ocurriera, ¿no?, de despertarme un día y darme cuenta de que estaba muerto, ¿no?, de que mi humanidad y de que mi conciencia y de que mis sentimientos y de que todo lo que me hace un ser humano se haya abandonado por haber salvado mi cuerpo. Yo soy Camilo Mejia, un advogado civil. Yo represento a él en relación con su estatus en el ejército. He is a conscientious objector to participation in war in any form, and the military allows for discharge on the basis of conscientious objection. I would mention also that the military has the discretion either to discharge Camilo with an honorable discharge as a conscientious objector or to put him on trial, and should they do that, he faces possible penalties of years in prison. Nosotros en ningún momento no sentimos que estábamos luchando por ninguna libertad de nadie. Nosotros no pensábamos tampoco que estábamos ahí para reconstruir a nada. Muchas veces lo que pensamos nada más era que estábamos ahí para defendernos, sin lograr absolutamente nada por la gente de Irak ni por nadie. Muchísimas gracias, Jim! Camilo! 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 Dinmana! Camilo! 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 allá! ¡Suscríbete! 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 El gobierno de los Estados Unidos usó a Camilo para enviar un mensaje a los soldados. Camilo fue el primer soldado norteamericano que decide no regresar a una guerra y decide denunciarla. Y eso es algo que el gobierno de los Estados Unidos no se lo iba a permitir y menos siendo un latino. Cuando veas la prueba, sabes que es diferente de otras pruebas. El militares tenían héroes fuera de la sala de las tribunales. Tenían guardas postadas en todo lugar. Podrías pensar que sería una prueba de alguien excepcionalmente violento en vez de alguien que es amable, humilde y gentil como Camilo es. Hay momentos en los que la ley y el gobierno y las figuras de la autoridad entran en conflicto con un principio moral que uno sabe y que uno tiene claro porque eso es algo que tenemos escrito en el alma. Eso no es algo que te dice una ley. Y que el gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno o cualquier cuerpo legal de cualquier país venga y me diga que yo cometí un crimen al no volver a una guerra criminal en la que se cometen crímenes de guerra diario. A la par de lo que yo sé en mi corazón que es lo correcto, pues uno tiene muy claro quiénes son los criminales. Uno tiene muy claro qué es lo correcto hacer. En su posición en el ejército, él no tiene derecho o no tiene negocio en considerar si la guerra es justa o injusta. Es decir, no es para él. Es decir, eso es para las personas mucho más arriba de mi nivel, mucho más arriba de su nivel. Cuando estaba en la prisión como guardia, nuestro trabajo era mantener a los prisioneros sin dormir por periodos de 72 horas. La forma más, digamos, menos dura de hacerlo era ordenar a los prisioneros que se levantaran y se agacharan y se dieran vueltas y mantenerlos en un movimiento constante. Se procedía a agarrar un revólver, no un revólver, una pistola, vereta, y ponérsela en la cabeza al prisionero para que pensara que iba a ser ejecutado. Y entonces uno hacía el movimiento como que se iba a cargar la pistola para que el prisionero pensara que se le había metido una bala, aunque no se le metía una bala a la pistola, pero el sonido era ese, para prácticamente volverla loca. Esto era la forma en la que te enseñaban a suavizar los prisioneros para las interrogaciones. Yo estaba a cargo. Yo pude haber dicho no, no lo vamos a hacer. Pero no lo hice, sino que dejé que otras personas lo hicieran. Un soldado que está preguntando a participar en los crimes de la pistola, en la maltratación de los prisioneros, en violación de la Conventa de la Conventa, ha convertido a tomar decisiones para hacerse, jajaja, ha tenido derecho a hacerse de hacerse, y para hacerse hacerse y hacerse detalles de suprisionero para hacerse de hacerse y hacerse de que se acionócien. y a la precedencia que nosotros nosotros establecemos después de la guerra de la guerra. Entonces, nosotros tuvimos profesores de la ley internacional que estaban listos para testificar en frente de la jueza diciendo que todo lo que Camilo hizo fue legal, fue proper y fue su duty de hacer. Pero el juez dijo no. La prosecution objectó y el juez, un juez, un juez, le dijo contra nosotros y dijo que Camilo no era capaz de demostrar en frente de la jueza militar que tenía el derecho y la autoridad de no volver a Irak. Entonces, por el juez denunciando a nosotros noticias y teorías legales, el whole trial fue simplemente sobre si era Camilo en un avión o no era Camilo en un avión. Finalmente, la corte marciale concluyó y el sargento Camilo Mejía ha sido declarado culpable. El sargento Mejía reaccionó muy sereno cuando el juez leyó su veredicto y asegura que no se arrepiente de lo que hizo. La prisión a mí me dio una paz que yo había necesitado por muchísimo tiempo y que no había logrado conseguir durante mi periodo clandestino ni durante el periodo de espera para la corte marcial para poner esas experiencias y esos procesos en perspectiva y ayudarme un poquito a tener una imagen más clara de quién era y de quién quería ser. ¿Qué es eso? Soy yo. La voz de la conciencia. ¿Y qué vas a hacer? Explicar qué es un objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque me sentiría culpable si no lo entienden. Es un poco complicado. Primero hay que entender lo que es un objetor. Es alguien que maneja objetos. No, estúpido. Es alguien que se niega a hacer algo. Y un objeto de conciencia no sería alguien que se niega a hacer algo porque su conciencia no lo deja. O sea, vos. Sí. Eso fue bastante simple. Tengo hambre. ¿Por qué? ¿Y por qué no vamos a comer? No puedo. ¿Por? Me siento culpable. Soy vegetariano. Ah. Las hamburguesas. Vivo en un mundo absurdo. ¿Por qué está todo tan oscuro? Yo creo que mejor abrís los ojos. Vas a hacerle daño a alguien más. Querido Camilo, ¿por qué nunca te contesté esa carta? Ni siquiera cuando te fuiste a la guerra o cuando estabas en la cárcel. A veces trato de imaginarme cómo sería estar en tu lugar. Pero es como si hubiera sido de la luna. Hola, Pablo Núñez. Esto es Norma. Mi mamá llamó. Entonces, vamos a cazar el check después de ir a la caja. Y luego de ahí vamos. Ok, Luis, ¿puedes obtener los factores? ¿Una qué? ¿Una nena? Ok. ¿Estas conseguido resolver ese error? ¿Un héroe? ¿Y qué es un héroe? No sé lo que ha hecho. ¿El hijo? No, él es un héroe. Ah, un héroe. Sí, este es mi cell número. Ah, un héroe. I me, un héroe. Sí, un héroe. El gobierno no es suficiente en que decenas de cazar, en que与 la falsos bomba a Israel a remap el Middle East y a tomar controlar de natural recursos. Esto no es un guerra Es una guerra separada de la guerra en Irak, la guerra que hemos enfrentado. Y no es una guerra separada de la guerra en Afganistán, tampoco. Y me voy a decir que no es una guerra separada de la guerra contra los niños en el mundo. 30,000 de ellos cada día de la falta de necesidades, como agua, comida y shelter. Camilo para mí es un héroe. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer lo mismo con mi hijo, mi hijo estaría hoy en día vivo. Por eso es que hoy en día yo comparto las palabras de Camilo, lo apoyo, lo admiro. Y tenemos más de 5,500 Camilos. You'll remember this story. Just a couple of years ago, when Carlos learned that his son was killed in Iraq on August 25, 2004, his birthday, Carlos was so overcome with grief that he ended up setting the Marine van that had come to talk to him on fire and set himself on fire in the process. Those images of that burned out van and his recovery, his miraculous recovery, have made national news, international news, news around the world. Carlos, I want to pick up with you. You've been traveling around the country. You have parked out in front now a truck with a coffin, a flag-draped coffin in it. We were talking during the break along with your wife Melita about the importance of the people in this country seeing those coffins, seeing the flag-draped coffins. Why? Why do you do that? Well, I'm carrying this casket and I go to do presentation in different parts of the country. And also, as I drive in the highways, I let everybody pass me and they have to see it. And I want them to see it because that's what happens every day. Well, I just want to respond that, you know, service members in the U.S. military, we took an oath and we signed to protect the Constitution and to defend freedom and democracy. The people who are seeing that that's not what we're doing in Iraq, in the service, and who are deciding not to fight are not really changing their minds. You know, what's changed here is the way that the military should be used. We're not being used to fight for democracy. We're not making America or the world safer. We're just, you know, engaging in a legal war for profit. I attribute it myself to a war for oil, a war for policies that the United States wanted to complete and hadn't been able to and then saw 9-11 as an excuse for us to attack Iraq. And I think that that was a large part of Camilo's trial was exposing that through the views of one soldier, Camilo Mejia, a very, very courageous young man. Our country has become so dependent upon this natural resource. So the government is skewed toward obtaining oil and gasoline, even at the cost of the lives of many American young people. We're happy to have you guys here. I can't have that, um, the, the truck the way it is out front with the back open and the crosses out in front of the building. Can't have it. No? No. It's got to be moved. This is my first amendment. This is my first amendment of the Constitution of the United States. That's what my first bone died for. And I'm in the right parking space, so... All right, well, then you've got to close up the display. I can close it. I cannot close it. You know, they're such idiots. They're hurting their own cause. This guy's an asshole. What? Huh? You should see what they have in the eyes. You should see what they have in front of the White House or what they have in front of here. Give me a break. In front of the Congress. In front of the Congress. Who's complaining? In front of the Congress. Who's complaining, Nicole? Well, I've been told. I mean, it's right at the entrance of the building. Is it blocking the entrance? Uh, no. You know, if you put it in the shape it is that you drive it around, then they can't complain. But you have stuff coming out of the back, the crosses. You know, people are coming to work in the morning. It's just... That will... People are dying every day in war. You know, I mean, what's... What's going on? No, you don't like what you're doing. If I don't go to the show, it's over. No, you don't like what you're doing. Who is that? My son. Nineteen years old. Nineteen years old U.S. Marine. He's my son. I'm using the first amendment of the Constitution. My firstborn. But an anti-war movement whose ultimate goal is not peace and justice for all. It's a meaningless movement. And we must understand that if justice isn't for all, then it isn't really justice. It isn't in the United States. años y medio y yo pudiera cambiar las cosas probablemente no lo cambiaría ahora antes de haber de haber ido a la guerra así porque sé que hay otras opciones y yo cargo un dolor conmigo pero un dolor que yo lo puedo transformar en algo positivo no hay muchas cosas que cuando me pongo a pensar en cómo ocurrieron me digo que bueno que tonto fino que inmaduro que insensato pero realmente cuando uno se pone a ver a dónde lo han llevado uno de esos errores y en qué momento de la vida nos encontramos no me arrepiento de nada porque si yo pudiera volver al pasado no y borrar todo eso sería un ignorante hoy si pudiera borrar todos mis errores de que aprendo crecer duele no querido camilo después de todo lo que ha pasado por fin te contesto la carta ok no es una carta de papel pero tampoco somos adolescentes pensando en eso me alegra tanto que representes de una forma tan honesta esa fuerza del espíritu que todos tenemos que es este mismo en él que es un niño que no es una cosa tan honesta ahora la carta de papel a ver con las Gracias. Gracias. Gracias.